El león y el ratón Fábula Estaba un ratoncillo aprisionado en las garras de un león. El desdichado no fue preso por ladrón de vino ni de queso, sino porque con otros molestaba al rey que en su descanso estaba. Pide perdón, pide perdón llorando su insolencia y al roír pedir la real clemencia responde el rey con tono grande, te perdono. Poco después el león tropieza con una red oculta en la maleza. Quiere salir más, queda prisionero. Rugeando en la selva, ruge fiero. El libre ratoncillo que lo oye, corriendo llega. Y roe diligente los nudos de la fiera, de tal manera que le liberó de la red. Conviene a los poderosos con los infelices ser piadoso, pues muy bien se pueden ver necesitados de aquellos más desgraciados. El león y el ratón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!